Oración del Sábado Santo Estoy esperando en ti, Dios mío, estoy esperando en ti. Venid al huerto perfumes, enjugad la sábana santa, que en el tala monupcial el Rey descansa. Muertos de negros sepulcros, venid a la tumba santa, la vida espera dormida, y la iglesia aguarda. Llegad al jardín, creyentes, tened en silencio el alma, ya empiezan a ver los justos la noche clara. Oh dolientes de la tierra, verted aquí vuestras lágrimas, en la gloria de este cuerpo serán bañadas. Salve cuerpo cobijado, bajo las divinas alas, salve casa del Espíritu, que es nuestra morada. Mi Jesús del Santo Sepulcro, mi Señor de Patriarcas, liberador de justos, quien abre las puertas del cielo y hace contemplar la presencia del Padre. Tú que todo lo hiciste, Tú que todo lo sufriste, Tú que todo lo venciste, espero tu victoria, confío en tu promesa, me afianzo en tu gloria. Mi Señor Jesús, Tú que eres la luz, que hace retroceder la oscuridad, que alumbras las almas, de tal forma, que cualquier noche se vuelve día, y que por más luna que haya, haces que el sol se levante. Te pido para que mi vida no se quede en penumbra ni en sombra de muerte, para que pueda contemplar mis ojos la gloria de Tu resurrección en mi vida. Haz, Señor, que mis ojos puedan contemplar Tu gloria. Haz que mis labios testifiquen de Tu poder. Haz que los malhechores se queden sin propósitos. Haz que los ríos de lágrimas se transformen en aguas benditas que purifiquen mi angustia y mi corazón. Oh, mi buen justo, mi amado Jesús, que Tu entrega fue Tu mayor declaración de amor, a la que Tu generosidad se inmola para darme vida y vida en abundancia. Hazme nueva todas las cosas. Haz que me goce en Tu presencia. Haz que me goce en Tu resurrección. porque Tu victoria es la roca que fundamenta la mía. Eres la fuente de donde emana la esperanza y lo que me hace seguir día a día. Mi amado Jesús, no tardes. Ya se avecina el día, el día Tuyo. volverá a florecer el universo para compartir el gozo a aquellos los que fuimos devueltos por Tu mano a Tus senderos. Oh, Trinidad clemente, que Te adoren tierra y cielo a Tus pies arrodillados y que nosotros, por Tu gracia, demos nuevos cánticos en Tu honor. esperaremos nuevamente este renuevo. Mi Señor, confío en Ti, me alegro en Ti, espero en Ti. Todo luto se transformará en danza y toda tribulación en propósito y toda prueba en victoria. Señor, ya abriste la puerta a los justos y en estas horas a la espera guarda mi alma por Ti la buena nueva para que en el cielo se escuche y en la tierra se proclame que Tú, Señor Jesús, eres el Señor que venciste a la muerte y te libraste de ella para darnos vida y vida y vida nueva. Cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sallal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. ahora, ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria y Dios ha recibido su glorificación por él. El Señor a su vez pronto lo revestirá de su misma gloria. Ahora tengo más razones que nunca para darte las gracias por lo que has hecho por mí. Ahora tengo colmadas razones para poderme glorificar en Tu poder. Ahora entiendo la alegría de los patriarcas. Ahora comprendo la alabanza de los ángeles porque en el cielo retumban las trompetas anunciando que llegó el Unigénito lleno de gloria y majestad. Ahora reitera mi corazón que puedo descansar en Ti, que puedo confiar en Ti, que puedo esperar en Ti. Que la tarde va cayendo y la noche volviéndose luz. Que eres mi refugio, mi Señor, mi mejor compañía. al que no puedo dejar de darle las gracias por darme un regalo tan inmerecido, un amor tan grande de un Cristo enamorado. Renuévame, Señor, con Tu Espíritu. Hazme pronto saber de Tus proezas. Quiero escuchar el sonido de las campanas proclamando Tu resurrección y diciendo todos a viva voz, alabado sea el Señor que ha resucitado. Señor Todopoderoso, mi Dios, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos Tus fieles sepultados con Cristo por el bautismo resucitar también con Él a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, Amén, Amén.